Buenos días mi gente, gracias por tanto cariño, gracias por tanto respaldo. Hoy es lunes 23 y comenzamos inmediatamente tu horóscopo personal a nombre de Canal de Decorautos y Ocasus Fusion Bar. Ocasus Fusion Bar, horóscopo Aries, no dependa de la aprobación de otros para tu felicidad. La luz se hace en lo más oscuro de tu ser, te llenas hoy de inspiración y encuentras soluciones a problemas y misterios que están presente en tu vida. Deja de buscar el porqué de todo y comienza a vivir desde hoy. Tus números de suerte son el 13, el 49 y el 17. Tauro, se impone ser cautelosa, ya que esta será tu mejor arma para combatir la competencia en tu hogar y en tu trabajo y estudio. El cambio es constante, utiliza tu dulzura, tus habilidades para expresar tus ideas. Es mejor que imponer o echarte la culpa a los demás. Tus números de suerte son el 8, el 44 y el 35. Vámonos inmediatamente con Géminis. Atiende tu imagen, tu cuerpo, tu alma. Cuídate, ámate tú primero. No te obsesione ni te enloquezca con la primera persona que llame tu atención. No dejes que los traumas y las decepciones te lleven a mendigar. Date tiempo. Y tus números de suerte son el 40, el 34 y el 23. Cáncer. Tu agudizada intuición te va a guiar a salir de situaciones incómodas, problemáticas. Hoy te darás cuenta que te encuentras en el camino correcto. No obstante, mantente alerta, ya que tienes ahora a tu lado algunos seres atrasados. Y tus números de suerte son el 15, el 8 y el 44. Leo, lo que hagas por otros ahora será recompensado con creces. Únete a una causa común con otros para mejorar o crear proyectos que te ayuden a ti, a tu pueblo, a tu gente. Esto va a estimular tu espíritu y te va a llevar a compartir con ese ser tan especial. Tus números de suerte son el 2, el 1 y el 31. Virgo, aléjate de situaciones tensas. La inquietud se apodera de ti en estos días. Quieres hacer mucho, resolverlo todo en este momento de hoy. Es importante que controle tu impulso y tu prisa para que no tenga accidente o luego te pueda arrepentir. Busca estar en armonía. Y tus números de suerte son el 9, el 50 y el 18. Vámonos inmediatamente con Libra. Es momento para renovar, arreglar, restaurar. Detente hoy a pensar de qué manera puedes mejorar tu calidad de vida. Esto incluye la forma como te llevas con los demás, como puedes mejorar tu ambiente, tu hogar, tus relaciones hoy. Atrévete a cambiar, a triunfar. Tus números de suerte son el 7, el 14 y el 11. Scorpión, estás atravesando hoy por un nuevo camino en tu vida, con una visión clara del presente y lo que puedes esperar para el futuro. No dejes que el orgullo te aleje de lo que verdaderamente te hace feliz. Comparte con quien te quiere, con quien te adora. Llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 7, el 23 y el 10. Sagitario, experimentarás hoy altas y bajas en tu ámbito familiar. Es importante que no hagas cambios drásticos mientras estás en una situación tensa. Espera la calma, espera que todo vuelva a su nivel. Sé flexible ante aquello que de momento no puedes cambiar. Tus números de suerte son el 20, el 12 y el 19. Capricornio, salen a la luz tus problemas en tu relación de pareja que no se han resuelto por medio de enfrentar la realidad. Recuerda que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tienes hoy la energía planetaria necesaria para lanzarte a vencer tus miedos y tus inseguridades. Hoy, cuídate en el amor para que triunfes. Y tus números de suerte son el 14, el 5 y el 24. Acuario, has aprendido valiosas lecciones, tanto en el amor como en los estudios. Y hoy, pondrás ahora a tu servicio, tu dedicación, tu disciplina ardua. Hoy es el día de tu recompensa. Recuperas la confianza y hoy te lanzas a realizar aquello que te brinde mayor estabilidad en tu vida. Tus números de suerte son el 3, el 17 y el 29. Fisis, no te comprometas más de lo que tú puedes hacer. Ser realista con tu tiempo, con tu espacio, con tus obligaciones. Es mejor hacer poco, pero bueno. Y de mucha calidad, haz una lista de tus propósitos, de tus mitas, para que puedas mantenerte en tu ruta de distracciones. Y no te demora, organizate para que seas exitosa. Tus números de suerte son el 5, el 31 y el 22. Ya se acerca el 11 de abril. Día de Banda Real en Agua Azul. Boletas a la venta, solamente 300 pesitos en Canalda de Corautos. 809-572-3028 para más información.